Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por tu compañía, gracias a cada uno de ustedes, mi nombre es Torugo, y pasamos a compartir el presente video, y nos encontramos en los exteriores de la estación Mercado Santanita de la línea 2 del metro de Lima y el Callao. Estamos en plena carretera central, por acá la avenida Separadora Industrial, y podemos apreciar cómo se encuentra esta zona a estas horas de la noche. Muchos de los usuarios que provienen desde la vía de habitamiento, llegan a esta parte, y ya toman su diversa movilidad, pues llegan por esta zona, ya que usan la línea 2 del metro de Lima y el Callao, les ayuda a ahorrarse tiempo y la rapidez, sobre todo, de llegar desde la zona de Puente Santanita a esta parte, a la vez también un poco disminuye el precio del pasaje, y bueno, como pueden ver, muchos usuarios a estas horas de la noche ya van saliendo y van a abordar las diversas movilidades aquí, en los exteriores de la presente estación. ¡Gracias! 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 hasta acá llega el el cobrador vamos a descender, vamos a llegar al pre vestíbulo y luego al vestíbulo están ya saliendo algunos usuarios una parte de los usuarios van por este lado, vamos al lado izquierdo y por el lado derecho al otro extremo también va otra parte de la población estamos en la estación número 24 Mercado Santa Anita, aforo 3.007 personas refiere es ahora el servicio de la línea 2 sigue llegando más y más usuarios hola, qué tal, saludos, saludos, hola, qué tal, bienvenidos, gracias por usar la línea 2 repito, esta es una de las estaciones muy amplias y con el tiempo, imagínense cómo nos va a ayudar y bueno ahorita ayuda y va a seguir ayudándonos recuerden aquí que la línea 2 tiene que ver mucho como parte de todo este gran sistema de transporte que va a haber todo esto, estas son las 6 líneas de nuestro sistema de metro que se espera ya tenemos la línea 1 la línea 2 que está en construcción bueno y las demás líneas, la línea 3 también es la más esperada también va a partir de aquí en la zona de Pedro Miota, Avenida Pedro Miota, San Juan de Miraflores voy a ir por Tocongo, bueno en el puente de Tocongo, voy a ir por la Panamericana Sur luego va a ingresar a la avenida Benavides en Tocón, clave Benavides, bueno va a conectarse con la línea 1 luego Benavides, Largo, toda la Arequipa, Tangna bueno aquí hay un error porque no va a entrar Pizarro sino va a entrar por la Panamericana Norte y va a llegar hasta la zona de Comas, zona de Trapiche luego ahí viene la línea 4 que es la Molina vamos a conectarse con la línea 1 de la Cultura con la línea 3, la línea 6, la línea 2 actualmente se está construyendo aquí la línea 4, el tramo 1 está trabajando esta parte del servicio constitucional del Callao bueno y la línea 5 que espera a partir de Churrillos y va a llegar hacia la avenida Benavides a partir de la línea Largo y la línea 6 y llegó de Surco y va a llegar hasta Comas bueno, esos son el proyecto de las 6 líneas bueno ahí está donde nos encontramos ubicados y bien, juntos creamos grandes ideas, acuérdate bien, vamos ya a descender mientras llega más y más usuarios vamos ya a descender y 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 vamos ya a descender vamos ya a descender y vamos ya a descender vamos ya a descender Bien, bajamos ¿Qué te parece la línea 2 del Metronima y el Callao? Déjanos tus comentarios Agárrate bien de pasamanos Y presta atención al pisar los escalones Un mensaje muy importante Por aquí, bueno, viene la publicidad Por ahí está el ascensor La máquina La máquina Para recargar las tarjetas Sigue los siguientes pasos Coloque su tarjeta Toque la pantalla Y puede ser una opción Ingrese billete y moneda Ya tiene su comorbante Y su vuelto a tarjeta Coloque su tarjeta Siguiente Su tarjeta bancaria Bueno, temperamente Hasta como tarjeta bancaria Vamos a pagar Toque la pantalla Y puede ser una opción Recuerda, la marcha blanca Se extiende hasta agosto Durante este periodo Podría seguir dejando Realmente al primer metro Subterráneo del país Bueno, acá Concepción de la operación Menciona En inglés también Bien Ahorita retira su comprobante Bien, esto es lo que Se puede ver en esta zona Accionar el tirado Únicamente en caso de emergencia Porque los unidos Estos serán sancionados Bien, vamos En un minuto Ya llega el otro tren Vamos a aprovechar Bien, 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 vamos a aprovechar se acerca, se acerca se acerca el próximo tren donde esperamos, donde venimos arriba o aquí aquí abajo esta es una parte porque el otro grupo de personas va por el otro lado vamos por aquí vaya por allá el otro grupo vamos a ver la afluencia de pasajeros son las 6 y 44 de la tarde seguimos aquí en la estación Mercado Santa Anita vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya llega el próximo tren. Y ya llegó el tren Itachi. Un ejercicio ahí para bajar por las escaleras. Hola, ¿qué tal? Y ya llegó nuestro primer sistema de transporte masivo, nuestro primer sistema de transporte masivo subterráneo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.